hola qué tal amigas espero que la estén pasando muy bien hoy estamos en el tercer día de Hanukkah y miren aquí está mi Hanukkah y como les había dicho estas son como estamos en el tercer día encendimos 33 candelitas pero esta es el Hamash es la principal que significa la cantidad de aceite que quedaba en aquellos tiempos era muy poquito para un día queridas amigas el Hashem hizo el milagro hizo sustento para que tuviéramos ocho días de aceite con aceite entonces para un Hashem espero que la estén pasando pero súper bien con toda su familia con muchas alegrías y esperando los milagros 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 que estén bien y le mando un saludo muy especial también a Loris querida amiga este cumpleaños que la pases muy bien y la disfrutes con toda tu familia feliz cumpleaños y que llegues a los 120 Shalom Shalom besitos y abrazos